Aún que me dejabas quererte, tus ojos me decían vete ya Y en mil caricias dulces y cansadas, al absurdo y al vacío Mis veinte años derramé sin razón Amor no es como dice aquel poeta Que solo se enamora del papel Amor es el que fluye de tu boca Que me envuelve y que provoca laberintos de pasión Sin razón, sin razón Sin razón estoy aquí, como un mal pagado actor Que no sabe cuándo debe hacer reír o llorar Sin razón me tienes tú, siempre a tu disposición Tú que nada sabes de un mundo cansado de girar Sin razón Caerá la última hoja del calendario Y aún no habré encontrado explicación A tanta música y abecedario Malgastados en aquella que un recuerdo al fin será Sin razón Sin razón Sin razón Sin razón Sin razón estoy aquí, como un mal pagado actor Que no sabe cuándo debe hacer reír o llorar Sin razón me tienes tú, siempre a tu disposición Tú que nada sabes de un mundo cansado de girar Sin razón Sin razón estoy aquí, como un mal pagado actor Que no sabe cuándo debe hacer reír o llorar Sin razón 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 ¡Gracias!